Bueno, estamos con Máximo Atrio, el goleador de la novena división, que San Lorenzo venció 1-0 a Independiente. Máximo, ¿cómo estás? Bueno, me imagino contento por esta alegría, esta victoria, ¿no? Sí, contento, contento. Por suerte pudimos ganar. Bueno, comentame, ¿cómo viste el partido? Y primer tiempo estaba trabado, después justo se lesionó un compañero y pude entrar lo primero. Y no me sentía con tanta confianza, ya después empecé a agarrar un poco más la pelota y me solté un poco. Sentí que me faltaba agarrarla más y después, gracias a Dios, llegó el gol. Bueno, y ese gol que fue un golazo, ¿no? Contame la jugada, ¿cómo fue? Y tiran un pase largo por afuera a Gómez, el 7, y le marco el pase de la diagonal, me la tiro, controlo para adelante y le pegué cruzado por arriba. Y justo pasó por arriba el arquero. Fue un verdadero golazo. Bueno, contame, ¿para qué está la novena división? ¿A esta altura del año? ¿Cuál es tu análisis? Sí, yo creo que podemos dar mucho más. Nos tenemos que consolidar como equipo y podemos dar, podemos pelear más arriba. Bueno, ¿y cuánto hace que estás en San Lorenzo? Arranqué a los 8 años, supongo que hace 6, 7 años que estoy en el club. Bueno, o sea, estás muy identificado con el club. ¿Qué es para vos San Lorenzo? Sí, San Lorenzo, no sé, se podría decir que es mi casa, porque no sé si es mi casa, pero todos los días lo paso acá en el club. De lunes a viernes venimos a entrenar con los chicos y estamos todos juntos. Bueno, oye, ¿te dicen ser suplente y entrar y hacer los goles o preferir ser titular y no marcar? ¿Cómo es? Ahí te puse una disyuntiva muy grande, ¿no? Y siempre se prefiere ser titular, pero si hay un gol por medio, siempre es más lindo hacer gol. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de este triunfo. Muchas gracias.